En 2016, Argentina cumple 200 años de independencia y el teatro ya comienza a festejar. Del 28 de agosto al 7 de octubre, una caravana de 250 teatristas recorre el país. Llega a ciudades y pueblos donde se desarrollan simultáneamente 30 festivales de teatro, 40 compañías argentinas y 8 internacionales para realizar 230 funciones en poco más de 30 días, 70 organismos e instituciones nacionales, provinciales y municipales unidos en la séptima edición del Circuito Nacional de Teatro hacia el Bicentenario de la Independencia. Un corredor federal de 20.000 kilómetros por los caminos de la Argentina, donde la independencia forja su presente y su futuro. Instituto Nacional del Teatro, Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación. En cogestión con Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Municipalidad de Esquel, Municipalidad de Puerto Madryn, Municipalidad de Rawson, Municipalidad de Trelew, Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut. Invita a Lotería de la Provincia del Chubut.